Llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe, amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe, amores, llorona, no sabe lo que es martirio ¡Vámonos! ¡Agua! Toma, quita Toma, quita Toma, quita Toma, quita Arsadita ¿Cómo que tal? Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando ¡Vámonos! ¡Agua! ¡Ya! ¡Toma que tal! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma que tal! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!